Ya está grabando Ya está grabando aquí Estamos grabando aquí un video por aquí Por aquí, Alfonso No hay cosas así, ¿no? ¿Soy yo cuando hablas? Sí Aquí tenemos al amigo Juan Hola Enséñalo Ese no es el amigo Juan A ver si voy a comprar aquí ¿Vas a comprar aquí Exclusivas Me ha entrevistado Juan Aquí exclusivas Aquí la exclusiva No va a bajar la barba No va a bajar la barba Nada, aquí tenemos de fondo Ahí, al fondo está la plaza del Pilar La Pilarica Por ahí, hablando maño pues La Pilarica Lavate un poco, a ver, graba, graba Aquí Mira como no se te caiga, eh Se está andando Se está andando Se está andando Se ha tomado por el vuelo Aquí el que graba A ver, vamos a preguntar Cuando se acostó con la pantoja No, no, no No, no, no No, no, no Aquí con las paranoias Me ha ido Es paranoico No tenemos de fondo Los abueletes ahí sentadicos tomando la fresqueta Que está muy bien 32 grados 32 grados que hace calor Buenas tardes Yo diría que hace más Pero en fin No, ahora no es 40 grados Vamos Casi nada 30 grados de calor Casi nada, vamos Tampoco hace mucho calor Tampoco Hombre, pues yo sería mejor en la piscina Al final que un poco a los viejos No, no No, gracias No me lo restaste Que me gustó regalarte Lo que eres al lado Tu saludas Tu saludas Tu saludas Tu saludas Maravillosas No me lo despreces Que eres muy guapo Es que en mi pueblo tengo bastantes Me trae la puta que me trae Que los caras aceptando los caminos A mi me han dejado de agarrar con la camiseta A mi no A mi simplemente Eso, que soy muy guapo Pero también me gusta la risca No se echan un mal de ojo No, 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 no A lo mejor aquí no se echan un mal de ojo A lo mejor aquí no se echan un mal de ojo A la cerca te llegamos con la gitanica Ya que me quedamos todos No, 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 no te he pagado la pantoja A ver, ¿cuánto te pago la pantoja por acotarte con ella? Nada, que no quiero decir nada, me gusta con el niño, ¿cuánto te empagó el niño? Cuando te empagó el niño para acostarte con él, nada, que no quiero decir exclusiva. ¿Has visto que te llamas majestad, todo violeta y...? Aquí tenemos otro mister exclusiva, aquí sí vamos a ver un... La casa Disney, venga, grabo en la casa Disney. Casi nos pillan la furgoneta, casi nos pillan la furgoneta aquí, casi nos pillan esta furgoneta, casi nos atropellan por aquí. Por ir haciendo sin miedo. Mira cómo me atropean, mira, mira. Mira cómo me atropean. A tomar por culo, ¿no? Como aquel chiste... Como aquel chiste... Como aquel chiste... Como aquel chiste, ¿cómo era el paracaidista? Esto se vea... Esto se vea... Había uno que... Espera, espera, espera. No, había uno... Que... Estaban haciendo... Puente... Bueno, estaban haciendo... Tirándose de un avión, ¿no? Y en esto que les dijeron... A los 3,5 segundos... Tenéis que tirar el paracaídas. ¿Vale? Bueno, lo suponemos que a los 3,5 segundos. Esto que está así, ¿no? Que... Se tira ahí... Como... Ya veis, va... Que guau, guau, guau... Aquí voy mucho velocidad... Guau, guau... Este es el paracaídas ahí... ¡Pum! Este es el paracaídas ahí... Y el otro... Que quería poder dar al máximo... ¿Sabes? Ahí cayéndose... Ahí... Ve que lo pasa ahí... Ve que lo pasa... ¿Sabes? Ahí... Pasa el otro follado y dice... Guau... A la mierda... Se quita el paracaídas... Ahí... A correr no me ganas, cabrón... Jeje... A correr no me ganas... Es muy malo... Jeje... Está rirido por joder... Anda, anda... Esta vez... Le dico la bola del mundo y todo, ¿no? Esto es loco... Si, pues, si le empujas, se cae... Si le haces así... Si le haces así... Plank... Se cae seguro... Jeje... A ver... Esto es mucho... Jeje... 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 Vamos... Go... Es que ya estábamos llegando a la Plaza de Pilar... A ver... Cuidado... Es que veo la gran cantidad de turistas que hay... Es que las de la 11 por ahí... Jeje... Ya tienes que hacer el comentario gracioso... Ve a lo... El de la 11... Jeje... Lo ves o no... El de la 11 vendiendo con un caricote de mala calidad... Esto es España... No te quejes que tú lo querías comprar... Aquí tenemos aquí la... Eso aquí... Vamos a sentarnos en aquí... Pero no sé dónde... ¿Eh? Que habían hecho un homenaje al agua... Jeje... Vete a saber dónde... No sé si quiero saber dónde... Vete a saber dónde... Aquí grabándote otra vez... El cogote... Jeje... Ya no te vas a caer por las escaleras... Anda... Wow... Aquí pegando el sol... Es como pega el Manolo... Vamos a la sombrica... Vamos a la sombrica mejor... Vamos a la sombrica... Vamos a la sombrica... En la compra de maíz... A la saloma... Sobrecita... Ah... Ya están gordas ya... Jeje... Es el maíz... Sobrecita... Jeje... Ya están gordas ya... Ya están gordas ya... Y aquí tenemos la torre del aseo... Ahí al fondo... ¿Eh? ¿Eh? Esto te lo escucho coño... Jeje... Ya está grabada... Jeje... 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 Jonte ahí... Jonte ahí... Jonte ahí haciendo un discurso... Venga... Jeje... Venga, hazte un discurso... Venga, hazte un crimen... Si, vale, hazte un crimen... Jeje... Jeje... Jonte... Jeje... Jonte... El discurso desde No 33, dib оно... Jeje... No... No, desgraba... Sigue grabando ahora... Estaban al Chedi sentado... Y después te dicen, jodete ¿Sigue grabando o qué? Estoy grabando Si, estamos grabando Pero bueno, aquí los prenderetes Pues bueno, vamos a finalizar ya el video Aquí con esta preciosima